Me gusta el sol, alicia y las palomas, el buen cigarrillo y la guitarra española Se alberra el polio y abrir las ventanas, y cuando llora la maré Me gusta el vino tanto como la gloria, y nos aprendes el dolor, señores El pentax de la voz del dolor, y el mar mojando de los pies No se oye nada de aquí, ni soy, ni ayer, no quiero ir a ti No se oye nada de aquí, ni se oye nada de aquí, ni ayer, no quiero ir a ti No se oye nada de aquí, ni ayer, no quiero ir a ti No se oye nada de aquí, ni ayer, no quiero ir a ti No se oye nada de aquí, ni ayer, no quiero ir a ti No se oye nada de aquí, ni ayer, no quiero ir a ti No sé nada de aquí, ni ayer, ni ayer, no quiero ir a ti Yo me gusta estar tirado siempre en la estrellcha El pitil debe cadre seguir y afuera Por todo el tiempo para tener las estrellas Por todo el día de que tenga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!